El envejecimiento es un proceso natural que trae como sigo cambios estructurales y cambios funcionales. El problema es que en nuestros pacientes con VIH, ya vemos que a medida de que el tratamiento ha sido más eficaz, por supuesto esto ha prolongado la vida de nuestros pacientes y se han hecho varios estudios de comparando los pacientes con VIH con la población general, se ha visto que el envejecimiento es peor porque tiene más factores de riesgo cardiovascular, tienen más comorbilidades que la población general. Desde el momento que se va a detectar, el primer enfoque que tú tenías era básicamente a prolongar la vida o porque era una enfermedad que era mortal. Por lo tanto, al hacerse una enfermedad crónica trae todas las consecuencias de una cronicidad. Se ve que hay más inflamación en los pacientes con VIH y al haber más inflamación, esto hace que aparezcan algunas comorbilidades que no están en la población general. Hay más deterioro, hay más acción de medicamentos antiretrovirales, etc. Entonces, eso lo tenemos que tomar ahora en cuenta y por supuesto sabemos que el envejecimiento es mucho más precoz que en la población general. La detección precoz es muy importante, por eso es que todos nuestros estudios han demostrado que una detección precoz nos permite como más maniobra a la hora de llevar a cabo el seguimiento del paciente, que se sabe que el punto de corte de nuestra población no es más de 65 como en la población general de envejecimiento, sino más de 50 años. Y en este estudio estamos haciendo un seguimiento completo de todo lo que son marcadores tumorales, todo lo que nos permite un diagnóstico precoz de determinadas enfermedades, incluso test que nos permiten detectar tempranamente lo que es el deterioro cognitivo del paciente, test que nos permiten ver cómo es la movilidad del paciente para ver si es un paciente que puede a largo plazo tener más fragilidad o más copeña que un paciente de menor edad. Entonces todos estos estudios, sobre todo esta corte perspectiva, es la que nos va a permitir a largo plazo saber cuáles son las herramientas que tenemos a mano y las que debemos utilizar para evitar un envejecimiento precoz, o por lo menos no evitar el envejecimiento, porque el envejecimiento es algo natural, pero sí prevenir que nuestros pacientes tengan un envejecimiento malo. ¡Gracias!